y ahí nadie se está quejando y si hablamos de derecho no está pidiendo Damián Zapeda que le retiren la invitación a Juan Orlando Hernández no, que yo he visto no haya visto yo porque Damián Zapeda pidió que se le quitara la invitación a Maduro y no he visto que tampoco al rey de Arabia Saudita se le hagan de pedo no, deja tú un matajotos mata niños y los católicos que pedo ahí o sea que pedo porque no le hacen de pedo ni han de saber porque de las feministas argentinas están bien pichis enterados bien peleados y el Duterte por ejemplo si uno tiene relaciones hasta con el Duterte con el más salvaje que usted se quiera imaginar si uno mantiene relaciones diplomáticas pues ese güey y luego lo comparan como cuando vino Trump pero nomás que Trump no era jefe de estado cuando vino Trump no ha venido siendo jefe de estado que yo me acuerde no pero no me acuerdo pero o sea lo comparan con la visita a Peña no, no es otra cosa chavos era candidato y ahí el problema fue que se le dio recepción de jefe de estado este y bueno y que México interfirió en un proceso electoral no de Honduras no de Belize de Estados Unidos nos metimos donde no nos terminó mira en cuanto a la dignidad pues salió la verga porque ese día después del gasolinazo el peor día de Peña Nieto yo creo sí pues sí fue el día que se supo que iba a venir Trump entonces en la imagen la dignidad todo eso pues salió la verga pero en los resultados yo creo que no nos fue tan mal porque este pues dirás que fue por los poderes fácticos de Estados Unidos lo que sea pero aunque día día y día dice que somos la pinche escoria en en el papel pues seguimos teniendo TLC y híjole pues no nos fue tan bien en el TLC pero pues sigue habiendo sigue habiendo esa madre y este y ya pero bueno volviendo a lo de Maduro pues tenemos que yo yo digo desearle mal al gobierno de López güey un mal 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 es desear que este pedo empeore y yo la neta no quiero que empeore y mal 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 va a ser estarse peleando con otros países esa es otra verdad güey pues estás empezando espérate deja que le haga algo a él güey directamente pues sí ya cuando el Maduro salga y le López Obrador me mandó a matar güey ya güey que quieres ahorita güey no puedes llegar y lo yo aquí soy el vergas y eso no quita que a lo mejor a López si le puede caer mal un güey que está ahí güey pero pues usted se junta con sus pichis primos en navidad con sus tíos y salen en una foto juntos con sus tíos ahí usted sale con su esposa ahí en Facebook abrazado todo el pichidía y mire entonces este pues tampoco es que sean amigos o sea de facto de por se per se pueden serlo por este hecho pueden serlo pero pero también pueden no serlo y no tienen que ser políticos las personas para fingir relaciones ahí estamos todos ahí fingiendo navidad y en el y en el tren aquí grabando así como muy compas putún ya te odio pero bueno ¿qué más Felipe? pues nada ahora sí ya vámonos a ver si me pasa la caravana ahora después nos vemos en la semana 92 bye nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Tren escribe una reseña de iTunes y de iBooks y pásale este tren a un amigo tuyo y pásale este tren